Ok, iniciamos, vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Vamos a trabajar con vivencia, que nos corresponde en estos momentos. Tenemos a Ivana, Steve, Joan. Gracias, Antony. Gracias. Gracias, Cristian, sin gritar. Mía Fuentes. Mía Fuentes. Presente. Gracias. Ani Gabilanes. Christopher González. Presente, Miss. Presente, Miss, Ani. Buenos días. Buenos días, gracias, Jorgito. Presente, Miss. Buenos días, Thaís, Mía Mantuano. Presente, Miss. Presente, Miss. Sheila. Yoeli. Charlotte. Presente, Miss. Gracias. Presente, Miss. Iker Pinargote. Presente, Miss. Gracias. Jadie. Jadie. Rafa. Presente, Mía. Gracias. Buenos días. Es una reina y está con todos nuestros corazones y es muy hermosa y tan guapa. Rafael. Rafael. Miss. Rafael tiene dolor de estómago y está en el baño. Gracias. Iker, Lucas, Doménica. Presente. Gracias. Sí, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Y Doménica? ¿Dónde está Doménica? ¿Doménica Zurita? Sí, presente. Gracias, Joan. Ok, vamos a compartir entonces nuestro material. Bueno, un ratito. Ya, recordemos que vamos a reforzar las diferentes destrezas que hemos trabajado. Bueno, un ratito. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos convivencia. Esta es su hojita de convivencia. Busca, por favor, su hojita de convivencia. Esta es su hojita de esta semana de convivencia. ¿Ya la encontró? ¿Ya la encontró? ¿Me avisa si la encontró, por favor? Sí, ya la encontró, ¿me avisa? Vamos buscando esas hojitas. ¿Ya la encontró? ¿Ya la encontró? Perfecto. Ya, en mi primera pregunta dice... Espérenme un ratito, déjeme mover esto para acá. Y de aquí para acá. ¿Cómo? ¿Lo espero? Ya, ok, lo espero un ratito entonces. Ok. Ya la encontró, perfecto. Gracias. 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 Perfecto. ¿Qué me dice aquí en la primera pregunta? Me dice, pinte los objetos que tienen tecnología. ¿Cuáles de estos objetos tienen tecnología? Mi, la computadora, el ventilador y la lavadora. La computadora, la lavadora, el ventilador. ¿El ventilador tiene tecnología? Mi, tenemos que colorear. Mi, tenemos que colorear. ¿Qué? Mi, tenemos que colorear. Así es, mi amor. Debemos de colorearlos. Así es. Mi, también hay que encerrar. No, no, no. Yo solo se los encerré para que ustedes vean y ustedes coloreen. ¿Qué? Ya cerré. No, encierre. Tiene que colorearlo. Coloreelo. Tiene que pintar. Yo, yo ya lo coloreé. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. ¿Eso escuché por ahí o qué escuché? No se ve la pantalla. Ah, ya gracias. Porque ya me estaba gustando. No se ve la pantalla. Tiene que ver. No te escucho nada de lo que me dice. Christopher, se escucha entrecortado. Tenemos que colorear y encerrar. Tiene que colorearlo. Tiene que colorearlo. Tiene que colorearlo. No tiene nada que encerrar. Solo tiene que colorear. Yo se los encerré para que ustedes vean. Lo que está encerrado es donde la imagen. Tiene que colorear lo que está con la imagen. Así es. Así es. Así es. Tiene que colorear lo que está con la imagen. Mi. Mi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígame, mija. Es que ya le vine a eso, Rafa. A ver, Rafa. Permíseme ver. Dime, mija. Te estoy escuchando, mi amor. Dime. Sí. Es que si ya ya mismo la puedes enseñar los animales de tu sobrina. Tu sobrina. Esos animales. Mami. Ya. Ya vamos a ver. Muy bien. Continuemos. Ok. Me voy a la siguiente. Mami. Mija. 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 Pero ahorita está pintando la computadora porque ya pinté la lavadora y me falta eso que sale aire. Ya. Muy bien. Entonces vamos. Siga. Pero enciéndeme la camarita porque si no, no veo lo que estás trabajando. No veo lo que estás trabajando. Ok. Deja. Pues deja. Sí, yo coloría la parte de arriba, soy homenca. Sí, yo coloría la parte de abajo. Muy bien, ya voy. Ya, muy bien. Sí, yo sigo con el ventilador, ya casi estoy cerca con la lavadora. Ya, tranquilito, siga, siga mamá. Muy bien, Ani, esperemos un ratito a los demás. Gracias. 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 Olivia, lo que yo encerré, así es, lo que tiene tecnología, lo demás no. ¿Puedo seguir? ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Yo sé que ya terminaron algunos, pero no puedo avanzar rápido porque los demás faltan. Gracias. Vamos con la siguiente, dice... Relaciona cada imagen con el nombre de los desastres naturales. Es decir, vamos a ir ubicando el dibujito con la palabra que corresponda. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver. ¿Y vamos a discutir o pegar? Ninguna de las dos. Vamos a unir. Mija, ¿qué hay? Con color o con la pieza. Con color o con el mismo color. Con color, con color para que ustedes puedan identificar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice... ¡Sí, yo sé qué es el secreto! ¡Yo sí sé! ¡Sí, yo sí sé! Ya, a ver, dígame. ¿Sequía? ¿Cuál es una sequía? ¿Qué será una sequía? ¿Cuál de todas esas imágenes será una sequía? Una sequía, donde no hay agua, donde todo está seco. ¿Dónde está el sol? Bueno, parece que está aquí el sol de fondo, ¿no? La segunda. Eso, muy bien, que se ve que está el piso agrietado. Aquí hay una sequía. Entonces, unimos esta de aquí con esta de acá. Por favor, espérenme metiéndome en el baño. ¿Quieres ir al baño? Me desmayo. Ah, me desmayo. ¿De qué potencia estábamos en matemáticas? ¿Cómo vamos a poner en matemáticas sobre los fenómenos naturales, no? Puestas de convivencia, por los planes de emergencia. Nevar. ¿Cuál es nevar? ¿Dónde está nevando? ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? Ahí va a la derecha. ¿Dónde? A la derecha. Abajo. Abajo. Aquí, esta. Esta me parece que está nevando. Mira, aquí hay un arbolito y le está cayendo nieve. Entonces, aquí, para abajito. Ahí. Acá dice terremoto. ¿Cuál será el terremoto? Sí. En la escuela. ¿Cómo? La izquierda, a mí. La izquierda, a mí. La izquierda, pero... En la tercera. ¿Esta? Sí. Con esta, ¿verdad? Ahí la unimos. Tercera. Ya, ahí la unimos. ¿Con un color o otro? No, 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 no. Así como las estoy uniendo, con colores, para que usted pueda identificar bien. No necesariamente el mismo color que yo tengo, pero con colores. ¿Dónde está el arco iris? Aquí dice, arco iris. Izquierdo. Abajo. Abajo. Entonces me voy por aquí, hasta aquí. De ahí lanzo una rayita hasta acá. Ahí está, el arco iris. Aquí está el arco iris. Este es el arco iris, por si acaso. Viento. Ya, no voy a grabar, teo. Viento. Viento. ¿Cuál es el viento? donde están las hojitas volando muy bien aquí podemos hacerlo así mire nos vamos de aquí inclinadito de ahí subimos y ahí nos vamos para acá ay ya así más o menos son como juegos de laberintos ya verde vámonos con un verbo mi se parece como un laberinto para caminar laberinto yo no creo que se pierda ya aquí dice lluvia derecha a mí donde está la raya amarilla ahí verdad muy bien cerca de la raya amarilla ya un ratito doménica aquí dice erupción volcánica donde estará la erupción de un volcán pero es que después te vas a confundir de pronto por que todo está del mismo color y no vas a ver no lo ¿cuál sería una inundación? yo lo hice todo con color verde yo ya lo vi a ver ¿cuál sería la inundación? el abajito abajo abajo en el medio abajo donde están las personas subidas sobre el techito de su casa ¿verdad? y entonces esta que está aquí una ola grande 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 que puede tapar muchas casas ¿cómo se llama? tsunami ¿cómo? no, 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 una ola de agua grande que puede tapar las casas si se llama tsunami muy bien ¿y cómo deseamos llegar el tsunami de aquí hasta acá? un tsunami en la playa y un tsunami para correr a una montaña yo creo que de aquí, miren, de aquí me voy para acá me voy para abajo para que no toque tanto ahí ve y ahí si hay un caminito para llegar a la imagen del tsunami ¿a quién sabe? muy bien, doménica, regalémosle uno muy bien, regalémosle unos ratitos a los compañeros bien, esas rayitas que se vean bien verá esperamos bir y yo puedes oye, yo traigo bien o esa rayita o tirayaya o no pse ya ya y yo traigo el cu perfecto y yo también estoy y yo también estoy y yo también estoy Muy bien Christopher, muy bien Sheila, muy bien Joely, esperemos ahí un ratito para irnos a la otra. Ya lo terminó, recuerde que tiene que ponerle nombre arribita. Tiene que ponerle nombre, 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 nombre. Este, ¿sabe qué hoy? Ya puede empezar a comer mi hermano. ¡Muy bien! ¡Muy bien Steve, muy bien Steve, muy bien Mia Fuentes, muy bien Lucas! ¡Excelente! ¿Puedo hacer una pregunta? Pregúnteme, Rafa. Tienes que esperar. No veo, Rafa, está apagada tu cámara. ¡Sí, ya la miré, soy Rafa! ¡Enséñame la hojita, Rafa, porque no se veía ahorita, estaba apagada tu cámara. Hay un micrófono abierto, por favor. ¡Hay un micrófono abierto, por favor! ¡Sí, ya la miré! ¡Sí, ya la miré, la miré, la miré, la miré! ¡No, mire! ¡Muy bien, Charlotte! ¡Enséñame la inundación! ¡Pantalla de la señora de Alimento! ¡Sí, ya la miré, la miré! ¡Yo me llamo! ¡Ya terminé, me hizo ya ni habilarme! ¡Acérquelo a la pantalla! ¡Ay, Annie, quiero preguntar! ¡Cristo, espera un ratito! ¡Ya tengo tu calimento! ¡No, todavía no! Álzalo, Dani, álzale, álzale, álzale la hojita, álzale la hojita, eso, acérquelo a la pantalla. Ya. Álzale la hojita, Jairi, no veo, pues. Eso, ahí sí, muy bien. Gracias, Jairi. Ok, entonces, borramos. Podemos borrar, entonces, para irnos a la siguiente. No, 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 sí, chino, sí. Repítalo, sí. 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 Vamos a hacerla, eso, así, muy bien. Mira, le escuchan recortado. ¿Me escuchan recortado? ¿Me escuchan recortado? No. Mira, sí, como fue teclado. A ver, vámonos a la siguiente. ¿Me escuchan recortado? ¿Me escuchan recortado? ¿Me escuchan recortado? ¿Me escuchan recortado? En la siguiente dice, identifica cuáles son las acciones correctas que debemos de practicar en caso de un sismo y marca la carita que corresponde. ¿Cuáles son las acciones correctas? A ver. Dios, esta ujita yo la tengo ya imprimida. Impresa. Vamos a ver. Mis, ¿cómo marcamos las caritas? Ya sabemos que las coloreamos, ¿verdad? Esta vez la vamos a resaltar con verde. Verde bajito vamos a buscar y lo vamos a colorear. Es decir, ¿está bien o está mal cubrirse debajo de la mesa? Está bien, mis. Entonces, ¿qué carita, la feliz o la triste? Feliz. La feliz. La feliz. Entonces le pintamos aquí con verdecitos la carita feliz. Porque puede ser que hay alguien que quiere robar y la quiera atrapar. No, pues... Puede ser un... No, esto es en caso de terremoto, de temblor, así. Sí. Aquí, ella está gritando. Ella está con miedo, temblorosa. ¿Estará bien o estará mal? Estará mal. Estará mal. Entonces, ¿lo pintamos o no lo pintamos? No. No, no. 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 Carita triste le ponemos entonces, ¿eso no va? No, ¿qué hacemos? Estamos recoloreando la carita en las acciones correctas. Solo en las acciones correctas. Tenemos que aquí identificar cuáles son las acciones correctas que debemos practicar en caso de un sismo. Y marca las caritas que corresponden. Hay dos niñas. Hay dos niñas y hay tres niñitos que se estaban en la cabeza cuando hay terremoto. Muy bien. Pero vamos por orden. Tengo que tener una maleta de emergencia. Mira, aquí tiene alcohol, papel, tuna, toalla, una linterna. ¿Estará bien o no? Sí, está bien. Sí, pero no es bonito. Entonces le coloreamos la carita feliz. Mi, puede ser que hay un terremoto, un volcán o lo que sea. Erupción de un volcán. Así es. Muy bien. Y también tenemos que llevar curitas si alguien se lastima. Ajá, si alguien se lastima. Muy bien. ¿Debemos de ponernos a jugar en pleno terremoto, en pleno tembler? No. No, mi. Hay dos niñas. Ya, ahí se escucha. Debajo está una S. Eso significa que tienen que estar atentos. Ya, y esa S, ¿qué significaba? Zona segura. Eso, entonces esa sí la coloreamos. Zona segura. Perfecto. Le pintamos la carita feliz. Yo escuché algo. Y Jadie nos dijo la de los niños que se están tapando la cabecita, que están saliendo de manera correcta, también son acciones correctamente ante un movimiento, ante un temblor que se pueda presentar, actuando de manera correcta, ¿ya? Vamos a ver, continuemos. Espero ahí un ratito. No escucho, si hablamos a la vez, mande. Todavía no, ya mismo. Deje que el compañero participe, pero yo creo que me va a preguntar otra cosa, como que lo vamos a dar sin recreo ahí. A ver, Steve, ¿me decías? Sí, en la parte, en la primera, en los chicos que están corriendo, que los pongo en las caritas, siguen las caritas felices. No, solo... Ajá, sí, ahí ellos están peleando, ¿verdad? Como que están corriendo y quieren salir rápido. Pero solo estamos coloreando las caritas felices en las buenas acciones. En las acciones correctas. ¿Y el niño que está llorando? No, no le pintamos nada. Mira, solo tenemos esta de aquí, esta de acá, esta de aquí y esta de acá. Mira, la niña que está en la casa, no le ponemos nada tampoco. O la dejemos nada. No, no, no Ni puedo ir al baño Ya chicos, ok Vamos a la siguiente entonces Solo pintamos aquí las acciones correctas Es decir, cómo tenemos que actuar ante esas emergencias La siguiente Encierra la profesión u oficio que corresponde a cada imagen Vamos a encerrar Usted lo puede hacer con lápiz de color O con el lápiz de papel Pero bien bonito, bien marcado Ella, ella, un ratito Ella es, ah, ama de casa Una, es un médico o es una camarera Un doctor Un médico Un médico O médica, ¿verdad? Porque es una mujer Médico Entonces ahí Encerramos esto Él Es un bombero Un recolector de basura O un amo de casa Amo de casa Amo de casa Ella, cocinera Cocinera, panadera o camarera Panadera 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 Pescadera 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 Muy bien, es una pescadera Ella, maestra Camarera o cocinera Camarera 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 No, porque no tiene una cocina, eh Camarera No veo, Jorjito, tus hojas Ella, basurera Dice, policía o peluquero Es decir, que recolecta la basura Por ser Basurera Ya, una recolectora de basura Él, panadero, carnicero o frutero Frutero, frutero Frutero, mis Cocinero, camarero, carnicero Cocinero Jorjito Tus hojas Muy bien Y tus hojitas Jorge No te veo trabajando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me avisa Me avisa Gracias Tú me sé reír el pelo Ya, vamos Ya, muy bien A ver Quien tiene Hola, hola Quien tiene hasta ahí Hola Quien tiene hasta ahí La hoja conmigo Levántela Que yo voy viendo Y le digo Para que baje la hoja A ver Levánta la hoja Quien está hasta ahí Yo lo nombro No me diga a mí Manda, dígame Dime, Joel Allá abajo En los cuadritos No hay que hacer nada Ya vamos No, o sea, sí Pero solo quiero ver Que esté hasta ahí conmigo Muy bien, Incher Pinargote Muy bien, Iker Zúñiga Muy bien, Joel Muy bien, Taís Muy bien, Joan Lucas Ey, solo póngame la hoja Charlotte, muy bien Mía, muy bien Mía Fuentes Mía Montuano Steve Rafa, muy bien Me falta Christopher Me falta Annie Me falta Jorge Me falta Ahí está Yady Muy bien Charlotte, muy bien Iker Zúñiga, muy bien ¿Qué pasa? Nos volvemos a conectar Me falta una parte De aquí Una parte Mía Mía